Bueno amigos, aquí estamos preparando el modelo máster de nuestro dron que utilizaremos los moldes correspondientes durante el curso que vamos a celebrar en abril, el 25 de abril empezamos y está aquí nuestra compañera Margarita preparando el modelo máster sobre un modelo que se ha mecanizado en espuma de poliuretano de densidad 100 kilos y estamos protegiendo la espuma y las pestañas de la misma para luego poder hacer encima el molde, como veis estas líneas de unión que se ven aquí son de las uniones de los bloques de poliuretano, en cuanto apliquemos los barnices de acabado estas uniones serán imperceptibles, así que nada, continuamos trabajando para estar listos el día 25, muchas gracias.